Ahora que tenemos los porcentajes de las calificaciones de los alumnos aquí que tomaron sus exámenes, lo que queremos hacer ahorita es jalar esos números en otro lugar. Por ejemplo, en esta hoja que tenemos calificaciones para el semestre de Andrea. Aquí tenemos lo que es matemática, inglés, historia, biología, promedios totales y queremos jalar lo que es examen 1 y 2 aquí para ya tenerlos en esta hoja de Andrea. Como lo vamos a hacer es lo siguiente. Si aquí tenemos que Andrea Andrea en lo que es examen 1 sacó 0, examen 2, 100. Vamos a agarrar esto que es N2 de esta hoja que se llama Sheet 3 y vamos a meterlo en este documento totalmente diferente. Vamos a iniciar con examen 1 y vamos a poner un iguales y vamos a usar la función import range aquí abajo. Lo primero que tenemos que hacer es poner unas comillas. Tenemos que dejarlo así porque va a ser texto. Vamos a llegar a lo que es la hoja original y aquí vamos a jalar lo que es este número aquí desde donde dice D hasta antes del edit. Vamos a jalar todo eso aquí. Ahora, si puedes jalar todo lo que es el URL aquí también todo, pero se pone un mínimo largo en lo que son las funciones. Por lo tanto esto ya es suficiente porque esto es como el nombre ya pido de la hoja. Vamos a agarrar esta parte. Recuerden, va a ser después de aquí en el diagonal hasta el diagonal antes del edit. Aquí vamos a salir, vamos a regresar a la hoja aquí y vamos a pegar esto. Vamos a poner otra vez comillas, una coma y aquí vamos a poner el nombre de la hoja que era Sheet 3. Entonces, vamos a poner aquí otras comillas. Las comillas son simplemente porque estamos poniendo texto en la función. Si fueran números nada más no habría falta. Pero las entre comillas indican a las hojas de cálculo que estamos usando letras y palabras. Aquí ponemos Sheet 3 y aquí ponemos una exclamación indicando que es una hoja. Y luego, luego, luego después vamos a poner simplemente el número de la celda. Entonces, en este caso era N2. Cerramos lo que es entre comillas y simplemente ponemos otro paréntesis y ponemos Enter. Se va a salir en loading. Ahora ves, es importante tomar en cuenta de que cuando la primera vez que haces esto en una hoja de cálculo, cuando haces el import range, va a salir un error de referencia. No pasa nada. Simplemente pones el cursor encima y va a salir un pequeño mensaje diciendo, permitir que jalamos de allí y ponemos Aceptar en un botón azul. A partir de este momento ya puedes importar cualquier elemento ya de esta hoja de frente. Más no te sustes cuando sale referencia, solamente porque Google está esperando que das acceso y permiso a jalar la información. Aquí lo único que tenemos que hacer es el examen número 2. En este caso, regresamos. Y si te fijas, hicimos un error. Porque realmente examen... Bueno, sí. En este caso, no. Estamos bien. Examen 1 era 0. Ahorita queremos sacar nada más O. Y vamos a usar esto. Entonces, aquí la respuesta va a ser O2. Por lo tanto, vamos a regresar. Y aquí no vamos a repetir todo. Simplemente vamos a copiar, pegar. Y aquí, al final, al mero final, cambiamos una sola letra a O. Enter. Se está jalando, cargando datos, y ya está. Entonces, ya tenemos desde la otra hoja el 0 y el 100 de Andrea desde lo que son los exámenes aquí de matemática. Y en una hoja totalmente diferente. La única cosa que nos falta ahorita es sacar los promedios. Los promedios aquí, normalmente, puedes usar lo que es igual y average. Si todos esos van a quedar de puntuación igual. Mas, normalmente, no pasa así. Sino, más bien, normalmente, los exámenes tienen más peso que las tareas. En este caso, simplemente vamos a usar la función de sumar para sumar estos con porcentajes. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a poner aquí. Vamos a poner un igual. Sum. Y en este caso, vamos a poner lo que es tarea 1. Y en este caso, si yo quiero que esto sea, por ejemplo, no sé, 10 y 10 y 40 y 40. Entonces, vamos a poner 10%. Vamos a cerrarlo. Luego, vamos a poner más. Y vamos a poner aquí otra vez esto. Con paréntesis. Tarea. Y luego otra vez con 10%. Cerramos. Ok. Ahora, que estamos usando más aquí significa que realmente no hace falta zoom. Pero vamos a poner todo esto así para que ya se cierra. Vamos a poner otra vez más aquí. Vamos a poner examen 1. Y esto con la paréntesis. Y vamos a poner un times 40%. Cerramos. Y una vez más. Paréntesis. De 3. Times 40%. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Enter. Y esto nos va a dar lo que es el porcentaje en total. Ya respetando lo que es cada uno. Entonces, tenemos porcentaje 10. 10, 40, 40. Y esto sale así. Si los demás van a ser iguales, simplemente tenemos que copiar todo esto. Y lo bajamos aquí en promedio. Aquí, si te fijas, está con D3. Realmente no estamos buscando D3, sino más bien estamos buscando D7. Entonces, aquí la única cosa que hace falta cambiar son los números de cada uno. Enter. Y ya. Sale cero. Y podemos hacer esto ya por los demás aquí abajo. Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a regresar aquí. La otra cosa que queremos hacer aquí es simplemente promediarlo. Entonces, vamos a poner aquí en disminuir decimales. Para que sale en 40. Y cuando ya terminamos los demás, se van a hacer también aquí. Si agarramos esto y ponemos aquí abajo, también vamos a bajarlo 2. Y aquí lo mismo. Vamos a poner esto. Vamos a poner copiar. Pegar. Pegar. Y aquí simplemente vamos a cambiar los números que hace falta. En este caso son 11. Y aquí 15. Entonces, ya tenemos 11. Ya lo copió bien. Aquí tenemos 7. Parece que luego que ya agarró la onda lo que quisiera hacer. Entonces, ya no tenemos que cambiar nada. Aquí abajo. Estamos presuponiendo para sacar la promedio total. Aquí todos estos son iguales. Por lo tanto, aquí simplemente ponemos igual average. Y ya. Jalamos todos estos. Enter. Y aquí me va a salir la devaluación de la función average. Average. Número. División entre 0. ¿Por qué hace eso? Esto tristemente es un bug que sale en las bocas de cálculos nuevos. En que si estos no son números, el average no funciona. Por lo tanto, vamos a seleccionar todos estos monos. Las celdas. Vamos a subir aquí. Y vamos a elegir número. Cuando salemos número, vamos a quitar esto. Y ya poniendo lo que sería un número aquí. Por ejemplo, vamos a poner aquí el promedio. Vamos a seleccionar esto siendo de que el promedio aquí se refleja aquí abajo. Entonces, vamos a agarrar que esto es igual a E. Y vamos a poner E3. Lo vamos a poner aquí igual a E3. En mayúscula. Se va a salir aquí. Esto lo vamos a poner como si fuera aquí el promedio. Esto es siempre E7. Vamos aquí igual a E7. Aquí historia es 11 y biología 15. Igual a E11 y igual a E15. Vamos a poner estos como números otra vez. Número. Vamos a bajar el porcentaje para que se queden cerros. Aquí ahora sí vamos a usar AVERAGE. X. Y vamos a jalar estos tres. Y ya me sale ya el promedio en total perfectamente bien. Y entonces ya sabemos lo que es el EPS del alumno. Y al final del semestre usando este tipo de promedio. Ahora bien. La idea en el futuro es hacer otro video que vamos a hacer más adelante en el semestre. En donde en lugar de hacer hojas por cada alumno. Más bien. Usamos una sola hoja. Y ya con lo que es una lista de desplazamiento aquí. Elegimos al alumno. Y automáticamente sus calificaciones salgan aquí. En la misma hoja. En lugar de usar hojas diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando ya tenemos más información sobre los alumnos. Pero por ahora ya sabes lo mínimo que tienes que hacer para transportar información de una hoja de cada otro. Y hacer promedios de acuerdo a sus necesidades en la clase que tienes de los alumnos. Es decir. En lugar de tener calificaciones de Andrés. Simplemente ponemos calificaciones de matemática tercer semestre. Y aquí vamos a poner lo que son todos los alumnos en un jalón. Para que no es por hoja por hoja. Sino más bien lo aplicamos de todo. Y aquí por ejemplo cuando jalamos. En lugar de usar nada más una celda. Ponemos aquí dos puntos. Y ponemos de celda X a celda Y. Para ya jalar una fila enorme de datos de los alumnos que han sacado sus exámenes. Para ya no tener que preocuparnos sobre hacer uno por uno. Esto también lo vemos un poquito mejor más adelante cuando tenemos más información. ¡Gracias! ¡Gracias!